Para que los padres de familia conozcan del programa de discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social y así evitar que más niños y niñas sean escondidos, abandonados y olvidados, la licenciada Narja Sarti, directora del Centro de Educación Especial Alida España de Arana, visitó el canal televisivo del Gobierno de Guatemala, donde explicó en qué consiste el trabajo que realizan. Que evalúa a sus hijos en el área de psicología, pediatría, odontología, neurología, fisiatría y psiquiatría. También terapia de lenguaje. Cuando los niños y niñas han pasado por este proceso de evaluación, de diagnóstico, se establece si tenemos alguno de los servicios para poderle prestar. La licenciada Sarti indicó que el centro cuenta con tecnología de última generación y está disponible para la población guatemalteca. Tenemos tres talleres, tres talleres a los que no todos los niños pasan, sino son designados a estas áreas dependiendo de la necesidad que ellos tengan que llenar. Por ejemplo, tenemos el aula multisensorial, que es un espacio con un equipo sofisticado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!